españita casi uno de tres jóvenes no tiene bachillerato o un fp básico medio un 28 por ciento y oscar de los jóvenes de 25 a 34 años sólo aprobaron la eso en el instituto nada más esta cifra es la más alta de la unión europea y duplica la media de los otros países que es del 14 14 por ciento media de unión europea 28 por ciento españa nate estamos ante un país de chichinabo españa va el futuro es negro es un poco exageración esto realmente no tiene por qué haber una correlación entre estudios vamos a decir medios superiores y buen hacer del país como lo ves pesimista optimista realista bueno tres puntos creo yo primero que nada para empezar es un país que vive mucho del turismo y hay mucho trabajo en hostelería en turismo etcétera que no requiere de que no requiere de títulos especializados de carreras y tal yo creo que hay mucho que va por aquí también si te soy sincero pienso que al final es el motor que impulsa al país en el tema del turismo por otra parte creo que hay un abismo de dificultad entre la universidad y el tema de la eso y la educación más básica yo por lo que he podido saber por gente conocida por mi experiencia personal etcétera he visto que el nivel de la eso en españa comparado con otros países como por ejemplo italia que he podido con yo para para que la gente lo sepa tú eso la hiciste en italia sí sí yo estoy en italia hasta qué curso hiciste en italia digamos el equivalente primero de bachillerato vale y después y has hablado con gente de aquí españa que te ha contado bueno yo cuando vine aquí me invalidaron el bachillerato él me invalidaron la eso y me hicieron repetir cuarto no jodas sí estando tú en primero bachillerato habiendo probado primero bachillerato vale habiendo dos años atrás sí esto es un drama bueno eso me pasó ya está no pasa nada como vale pues igual porque tampoco sabía catalán entonces el examen iba ahí no entendía nada o sea comparando italia que tampoco no es el país más avanzado precisamente de europa pues no 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 ahí vengo que no estamos hablando de los que nos viene a la cabeza rápido alemania austria francia no estamos hablando de los megatops la exigencia era mucho mucho mayor muchísimo más alta en italia verdad sí aquí se habla mucho por ejemplo de de que hay una diferencia muy grande entre colegios privados y públicos de a nivel de exigencia de tal yo creo que sí que la eso es muy fácil y que la gente se pega unas hostias brutales en bachillerato en la uni ya mueren el bachillerato que tú hiciste un año tampoco me pareció demasiado complicado pero era más era más duro igualmente en italia también el bachillerato también verdad sí pero la uni yo creo que hay un abismo entre la uni la educación básica en españa las universidades son muy buenas pero hay una barrera muy grande tú no ves no ves un nivel tan bajo en las universidades es que claro yo vengo de de trabajar en empresas con mucha gente con carreras y tal y conocer a mucha gente y ahí te das cuenta que hay nivel hay nivel y hay mucha gente española muy buena trabajando a nivel internacional en todos los ámbitos prácticamente sabes el problema la mayoría están fuera de hecho la fuga de cerebros exacto la gran fuga de cerebros pero yo creo que hay un abismo entre una cosa y la otra eso es el segundo punto creo yo y bueno por otra parte también es que falta inversión de empresas en el sentido de que yo que sé yo por ejemplo hace poco esto igual puede ser incluso entre comillas un poco polémico pero hace poco estuve en israel vale que te lo conté y claro israel es un país donde hay está microsoft está intel está apple hay unas empresas de la vida si yo estoy en terapia pero te hablo de del país en general hay empresas muy grandes que tienen centros de investigación de desarrollo de tal y cual y esta gente te cuenta cuando tú vas a yo fui a inter en mi caso y me decían bueno tirando un poco del hilo que ellos tienen ingenieros buenísimos porque ellos hablan con las universidades hablan con los colegios hablan con bueno con el sistema educativo del país en general y les dice mira necesito que un ingeniero de intel sepa esto 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 y esto fórmame lo para contratar los universidades preparan a la gente para ello exacto aquí en españa no hay tanto sector de investigación no hay tanto sector de tecnología no hay grandes empresas tecnológicas no hay gran es un país más de turismo entonces yo creo que va un poco relacionado con esto con estos tres puntos no sé es un poco mi percepción también claro el punto de turismo no lo podemos cambiar pero el punto óscar de la dificultad o el nivel de eso y bachillerato sí que lo podemos hacer es decir esto al final es un tema legislativo de mejorar pero la idea es que se baja para eliminar el fracaso escolar claro el problema es que es un ciclo vicioso porque tú eliminas el fracaso escolar para que la gente esté más contente los chavales tengan más tiempo libre lo que sea pero al final lo que estás provocando es menos nivel cuando llegan a la uni que la uni va a ser un nivel estándar se van a dar la hostia y volvemos a empezar porque se fracasan ahí siempre el fracaso escolar se denomina cuando es en colegio y secundaria ya uni es sí porque es opcional correcto ya sería profesionalizarse no españa siempre ha estado a la cabeza de fracaso escolar en la unión europea siempre y canarias mucho canarias está en la cabeza de fracaso escolar y de desempleo guau qué putada junto andalucía siempre han estado ahí a la par si me pasó a mí o sea yo yo estudié en un en un colegio privado concertado que mi madre era profe de ahí y yo me pegué la hostia cuando diga primero bachillerato porque porque estás acostumbrado a que en el colegio esté muy encima de ti no sé que llegas al instituto y a la gente le importas una mierda en el instituto si quieres estudiar tú eres el que va a querer estudiar si no vienes a clase me da igual no me voy a preocupar por ti en el cole es diferente no estar encima de tus padres de venta en el instituto si llegas y no vienes a clase ok falta y listo claro y ahí es donde me pegué la hostia yo yo no tengo bachillerato no terminaste no terminaste primero y apruebe primero me en segundo me quedé apruebe primero en segundo medí o sea el nivel de la eso a bachillerato se nota y eso es que yo de un colegio privado concertado que tampoco pero creo que el sistema educativo tendría que ser un poco más más duro no 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 no